Música Los usuarios que conducen vehículos de carga por la Ruta del Sol Sector 2 ahorran tiempo con el nuevo sistema de báscula que implementó la concesionaria Ruta del Sol en la Lizama Santander. En nuestra báscula de la Lizama hemos implementado un sistema por medio de unos sensores que permite pesar los vehículos en movimiento sin necesidad de detenerlos sobre la báscula estática. Lo anterior exige una infraestructura física con tecnología de punta para que su operación brinde seguridad, control y eficiencia. Este sistema nos permite generar un mayor confort a los usuarios al no presentarse colas al tránsito de los vehículos de carga que son el principal, digamos que, factor de crecimiento o desarrollo de la concesionaria Ruta del Sol. Este es el proceso que llevan a cabo los conductores de vehículos de carga pesada al pasar por la báscula. La diferencia que tenemos o las ventajas que tenemos con este nuevo sistema es que al tránsito por el carril exclusivo para vehículos de carga para ser verificados en báscula, el vehículo no debe detener su marcha para ser pesado. Entonces, transitando a una velocidad moderada, nosotros verificamos por medio de sensores cuál es su peso y le informamos a los usuarios por medio de unos paneles si el vehículo debe ingresar a báscula o puede continuar su marcha. Si el vehículo supera algunos pesos que tenemos establecidos en las normas colombianas, se le indica con una flecha que debe ingresar a la báscula estática para cerciorarse y verificar el peso que lleva. La concesionaria Ruta del Sol siempre innovando, con el fin de ofrecer nuevas tecnologías para el beneficio de los usuarios de la vía y el desarrollo de todo el país.